Un jogo que en el primer tempo no pudimos encontrar los espacios para jogar. Aún así tuvimos algunas finalizaciones que podían haber generado la posibilidad de abrir el marcador o de empatar el primer tempo. Al segundo tempo por ahí controlamos más, hasta la expulsión tuvimos posibilidades de empatar el jogo donde lo controlamos. Tuvimos 17 situaciones contra 14 y el tema estuvo básicamente o la diferencia estuvo abarcada en las áreas donde ellos fueron más contundentes, defendieron mejor y atacaron mejor que nosotros. ¿Cuál fue considerado una final? El Atlético se mostró poco competitivo, menos intenso. ¿Qué hacer para la equipo tener mejor desempeño y permanecer en G4 hasta el fin, campeón? Seguí trabajando en ese aspecto, un equipo muy joven, que necesita entender cómo son estos tipos de juegos. En realidad nos faltó algo de fortaleza o de fúria para convertir algunas situaciones que generamos, más de todo en el segundo tiempo. Y bueno, Sao Paulo fue muy contundente, aprovechó mucho bien cada situación que tuvo. ¿Por qué jugadores de selección como Zaracho y Alon Franco y jugadores experientes como Nathan y Sasha perdieron la posición para un garoto de la base como Caleb en ese juego que era considerado una final? Porque Caleb viene entrenando muy bueno y en realidad el equipo en el último tiempo ha perdido un poco de juego. Y Caleb en el tiempo que estamos entrenando ha crecido mucho y creo yo que es un juego que inclusive hoy en los momentos difíciles de los juegos fue más claro. Mucho se habla sobre el Everson ser estolar principalmente por tener una calidad en el juego con los pies. ¿Cuánto eso realmente ha ayudado al Atlético para justificar la permanencia de él? Lamentablemente en el partido anterior Everson tuvo una gran actuación en Paranaense, en Curitiba. Hoy no sé si tendrá que ver mucho en cada gol, pero bueno, no hay que, creo que apuntar a un jugador después de una derrota me parece algo indigno, tanto de cualquier persona. Yo creo que se perdió, la responsabilidad es compartida, hay que mejorar, hay que establecer que este equipo joven tenga niveles de competitividad mucho más altos para el final de lo que queda y seguir luchando. ¿Por qué vosotros optó por entrar con tres agueros abriendo un mundo y un jugador? Porque el plan del partido ameritaba eso, tratar de tener mucha gente por dentro, porque Sao Pablo yoga mucho por dentro. Entonces los tres agueros en la mitad, en el fondo generaban por ahí que ese ataque por dentro de Sao Pablo se ha neutralizado. El plan del partido estaba vinculado mucho a las características del rival.